Que honor, que placer, de poder acompañar a estos grandes músicos de orquesta Showbiz, Tentación, Tengua, Junday, somos Ancayinos del Corazón Ahora que quieres volver, mi corazón ya tiene su dueño Ahora pues, ahora Yo ya no siento nada por ti, será mejor que te vayas Ahora que quieres volver, mi corazón ya tiene su dueño Otra culpa tu lugar, yo ya no siento nada por ti, será mejor que te vayas Vete, por donde has venido mujer, déjame ser feliz, conmigo amor Déjame ser feliz, conmigo amor Estoy a punto de casarme, somos felices en el amor Estoy a punto de casarme, somos felices en el amor Al fin llegó la felicidad a mi corazón ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Si me dejaste llorando Suplicando por tu amor Ahora otro culpa tu lugar Ahora te quieres volver, mi corazón ya tiene su dueño Ahora llegó el amor Yo ya no siento nada por ti, será mejor que te vayas Ahora que quieres volver, mi corazón ya tiene su dueño Yo ya no siento nada por ti, será mejor que te vayas Anda no vas mal Déjame ser feliz, conmigo amor Déjame ser feliz, conmigo amor Estoy a punto de casarme, somos felices en el amor Estoy a punto de casarme, somos felices en el amor No insistas más, no me ruegues, deja mi vida ya tranquilo Lo nuestro murió para siempre, será mejor que te vayas No insistas más, no me ruegues, deja mi vida ya tranquilo Lo nuestro murió para siempre, será mejor que te vayas Por eso, bien está dicho De rodillas ante Dios Y de pie El agente mata ¡Sigue, sigue, amigo! ¡Amigo! ¡Me aguanto, amigo! Vamos avanzando, vamos avanzando Con pasos lentos, firmes y seguros Tus amigos de la orquesta John Mix Tentación de Guayunay Para bailar Para gozar Para tomar Para emborracharnos Y hasta la noche Con caño para mirar, amigas Melina, baila machi Por canto y estilo Belina, baila F ¡Ey! 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 ¡Purito calidad! ¡Purito sabor! ¡Siempre con estilo de grabaciones! ¡Master Perú! ¡Y gran amigo Francisco Pasión! ¡Y el King Day, Kety Producciones! ¡Es otra cosa! ¡Otra calidad! ¡Es otro level! ¡Muy bien! ¿Cómo están mis amigos del programa Canto y Estilo? ¡Eso! ¡Bailando! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Cansados? ¡No! ¡Sigue saltando! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Cómo están mis amigos del programa Canto y Estilo? Hoy día nuestro programa se engalana porque recibimos a una de las orquestas mejores de Callejón de Guaylas. Estamos hablando de los chicos de la orquesta Show Mix Tentación Tingua. ¿Cómo están chicos? ¡Bienvenidos al programa Canto y Estilo! ¡Qué elegancia! ¡Por Dios al Bailar Davis! ¿Cómo están? ¡Bienvenido al programa Canto y Estilo! Tu saludo a todo nuestro público que nos está sintonizando a estas horas. ¡Muy buenas tardes amiga Melina! Acá cordialmente saludarle a todo gente que nos sigue escuchando a través de todas las emisoras. Muchas gracias amiga. ¡Claro! Y por este lado también tenemos al director de la agrupación, por supuesto, el director Leonel Gavino. ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? ¡Saludo a todo nuestro público! Muy buenas tardes señora Melina de Machi y señorita, disculpen. Y acá al gerente y a todos los músicos y gente en público en general. Y agradezco mucho a toda la gente que nos están viendo en diferentes lugares. ¡Claro! Que... Por supuesto, hoy nos están sintonizando todo el Callejón de Guaylas a través de Canal 13 Huascarán TV. Tu programa folclórico, cultural, canto y estilo. Muy bien chicos, esta canción que acabamos de escuchar es nuevecita, ¿verdad? Es primicia Davis. Sí, así es, nuevecita que fue grabado hace medio año atrás, ya que va sonando, que va llegando a todos los corazones de todos los Callejón de Guaylas. Mi gente linda. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias por el saludo, ¿eh? Déjame agradecerte por ese saludo al programa y a mi persona, gracias. Muy bien. Dime, ¿qué tiempo ya tiene la orquesta? Bueno, la orquesta ya va por dos años, poco a poco, ahí ya, como dicen, subiendo como la espuma de la cerveza. ¡Claro! Así tiene que ser. Y cuéntame, ¿cuántos añitos tienes tú? Bueno, yo aún soy chivalito, veintiún años. Veintiún añitos, ¿y cuánto tiempo ya te dedicas en cantar y tocar ahí, pues, el instrumento? Bueno, en el instrumento ya estoy ya casi, por lo mucho, será que tres años, pero en cantar, recién voy como medio año. ¡Ah, muy bien! Y bonita voz que tienes, ¿eh? Y dime, ¿qué lugares ya has recorrido con tu música, con los chicos de la orquesta, por supuesto? Están ahí, ya vamos a conocerlos más adelante. Bueno, ya con la música ya fui recorriendo acá, todo el departamento de Ancash y tanto como Callejón de Guaylas y Callejón de Conchucos. ¡Mira, ve, muy bien! Vamos a conversar con el director. Entonces, por aquí, si me acompaña la cámara, a ver, cuénteme, ¿qué proyectos tiene para la orquesta más adelante? Bueno, el proyecto a próximo es sacar nuestro segundo volumen y que son primicias netamente de la orquesta y con su estilo propio. ¡Claro! Eso es lo que les caracteriza a ustedes, el estilo propio, por supuesto. Y cuénteme, ¿cuántos integrantes son? A ver, dígame. Bueno, nosotros somos 11 integrantes en total, pero ahora por ausencia o problemas personales que no se han hecho presentes, sí. Bien, agradecemos a todos los chicos que están aquí presentes. ¿Cuáles son las canciones que ahorita, ahorita la gente les aclama en todas las emisoras en las cuales ustedes están ahí transmitiendo sus canciones? Bueno, dolor y vergüenza y después déjame ser feliz. Las dos canciones. Sí, es lo que les da. Las más pedidas ahí, ¿verdad? Y cada lugar que van también les piden esa canción. Sí, esa misma canción nos piden en cualquier lugar que vamos. ¿Cuánto tiempo ya hay en el mundo de la música? Ah, bueno, yo voy casi más de cinco años en el campo de la música. Cinco años. Y ahora se dedica como director de la agrupación, ¿verdad? Sí, así es, netamente. Muy bien, entonces, muy bien. Y ustedes nos dicen que nos van a interpretar una canción más. ¿Qué les parece, chicos? ¿Está bien, Davis? Bueno, una canción más para toda mi gente linda que fue reclamando y dolor y vergüenza. Dolor y vergüenza lo vamos a escuchar con los chicos de la orquesta Show Mix Tentación Tingua. Y por supuesto, en tu programa Canto y Estilo. Ahora, con los profesionales, tus amigos, orquesta Show Mix Tentación Tingua Tungani. Agárrate que voy, agárrate que voy, que voy con todo arrasando. ¡Y arriba! ¡Lámanos arriba, la mano, arriba, la mano, arriba! ¡Oye, Davis, dice! Entre las obras de mis penas he sufrido lo que me hiciste Solo por haberte querido, dándote mi amor pura y santo Maldigo el momento de haberte querido mujer Te fuiste sin importarte, mi dolor y mi desgracia Ay, yo mochón corazón, yo solito arrastrando el dolor y la vergüenza ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Y coquillo para Margarita Junta y Manuel Cabrillo! ¡Vamos a la tierra de Irla de Aukipampa! ¡Saltando, saltando! La corales, la corales, corales, corales ¡Oye, ¿cómo la ves? ¡Así, así, así, así! ¡Qué tal estilo, compadre! ¡Qué tal calidad! ¡Qué tal calidad! Han pasado muchos años, recién vienes a buscarme Y muy fresco me preguntan, si tú andan y ya te odio Te respondo a tu pregunta, para hacerte más sincero Y es verdad que no te odio, pero tampoco te quiero Mi corazón ya no es corazón Está deshecho de tanto sufrir Solo por culpa de un mal amor Que no me supo corresponder Mi corazón ya no es corazón Está deshecho de tanto sufrir Solo por culpa de un mal amor Que no me supo corresponder Con la placa del marido Con la placa del marido Toma la pita ¿Cuándo cambiarás? Y nos vamos a la tierra, niños de María Coto Con cariño Peñarita, cariño Serapia, rullos Una baldecina Así, así Una baldecina Así, así Dale, 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 dale ¡Elegancia! ¡Total! ¡Estudio de grabaciones! ¡Bastán! ¡Perú! ¡Obvio, no! ¡No! ¡No! Chicas, chicas ¿Quién está cantando? Nuestro amigo Dave Miscadillo ¡Puro sentimiento! ¡Puro sabón! ¡Pura calidad! ¡Arriba, arriba, arriba! Mis amigos de la cordillera negra ¡La cordillera blanca! ¡Hermoso Jancas ¡Perú! ¡Y esa lluvia de cerveza! ¡Ey! 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 ¡Se hizoa, se hizoa, chiquita! ¡Así! ¡Así! ¡Así, mami! ¡Así! ¡No me gusta a mí! Ahí estuvieron los chicos de la orquesta show Mix Tentación Tingo ¡Qué talentosos los chicos! Por Dios Bailando, tocando ahí con esa alegría que les caracteriza y también difundiendo nuestro folclor como siempre haciendo trascender a todos lugares Muy bien, David muchísimas gracias por tu visita a nuestro programa Canto y Estilo en este maravilloso paisaje que estamos hoy día en el Callejón de Guay y los números para contratos por favor Los números para contratos 931-69-78-77 o a 964-41-63-30 Muy bien Estuvieron atentos, ¿verdad? Apunten y contrátanos que los chicos son excelentes ahí tocando en el escenario Muy bien, cuéntanos Saludos para la familia por favor Claro, ¿por qué no? Saludos para toda la gente linda de la cacería de Oquipampa, Caruaz, Pató Familia, Cadillo, Julca Muy bien Muchísimas gracias de visita Dime, estos días tal vez tienes contratos todo mes de noviembre diciembre Bueno, claro este 11 de diciembre nos encontramos allá en Casma con mi gran amiga Azumarco y el 15 de diciembre estamos en Punón Muy bien Año 9 en Guaraz Eso ya está dicho Muy bien Con usted también me despido Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Canto y Estilo Muchas bendiciones para ustedes que sigan los éxitos y ya saben esta que no sea la primera vez que visitan nuestro programa Canto y Estilo las puertas del programa están siempre abiertas para ustedes cuando desee Saludos a la familia números de contratos o donde pueden ubicarlos la dirección Bueno, números al contrato 955-93-1035 o nos pueden ubicar acá en Centro Poblado Menor de Tingua y Ungay en la urbanización San Antonio Girón Las Flores Muy bien Saludito a la familia aproveche por favor Bueno, saludos para toda la familia Pac-Pac y familia Gabino y a toda la linda gente que nos desgusta con sintonizar nuestra música Como ya lo dije hace ratos nosotros Canto y Estilo estamos en todo el callejón de Guaylas a través de Huascarán TV Canal 13 Muchísimas gracias a la gente de Xuplu y nos dicen que nos estuvieron llamando se estuvieron conectando con nosotros a través de las líneas telefónicas Gracias Xuplu y por ustedes por ustedes somos lo que somos mil gracias Muy bien vamos a presentar a los chicos que les parece si presentamos a los integrantes por favor como se llaman cada uno de ellos vamos a ir por aquí si me da permiso muy bien vamos acá con el primero señor muy buenos días ¿cómo está? señorita ¿cómo está? buenos días mi nombre es Teddy Hugo Pacpacuaman ¿dónde es usted? soy de acá de Tingua Tingua ¿cuántos años siguen en la música? acá el grupo tiene dos años pero yo toco pero yo toco otro instrumento que era como 10 años que toco yo toco trombón con este instrumento estoy recién un año quiero mandar mis saludos para toda la familia Pacpac Huamana para mi engreída de mi casa para mi hijita Mari y para mi esposa Sonia gracias al recreo Rancho Chico muchísimas gracias muchas felicitaciones que sigan las bendiciones vamos por acá con ese enseñador muy buenos días ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? Donato Chico Pacpac ¿de dónde es usted? soy de acá de Tingua Tingua ¿cuántos años ya en la música? yo tengo años ya 28 años ya en la música andando sí sí señorita es el maestro de acá de los chicos sí sí ¿cómo se comportan los chicos? cuéntenme son bonitos obedientes son todos tranquilos si se portan mal me avisan nomás ya ya listo gracias ya listo gracias saludos a la familia ya señorita saludos a mis hijas increíbles que son Doris Silvia Yuli Maribel Rubi y mi señora Rosa Roque un beso para ellas entonces ahí en casita muchas gracias a ver vamos por acá ¿cuál es su nombre joven? me llamo Gina Ramírez Herrera ¿de dónde es usted? soy de Tingua también son de Tingua mira bebé ¿por qué familia? Ramírez Herrera Ramírez saluditos para la mami para el papito tal vez ahí en casita saludos para la familia Ramírez acá en Tingua y para familia Herrera Cochachin en Tinco muy bien muchísimas gracias a ver vamos por acá ¿cuál es su nombre? para Eric Pacpaco mucho Pacpac por acá toda la familia está acá sí pura familia hemos organizado y bien ¿de dónde es usted? Tingua también sí de Tingua saludos a la familia rapidísimo aprovecha sí saludos para la familia Pacpac como mamá muy bien ¿qué tiempo hay en la música? bueno con este género recién dos años ¿tú también en otros géneros? sí lo que es la banda en eso sí llevo casi quince años qué bien felicitaciones felicitaciones vamos por acá señor muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? me llamo Daniel Pacpac Daniel Pacpac saludos para toda la familia Pacpac que nos están sintonizando a estas horas entonces ¿qué tiempo hay en la orquesta? en la orquesta hoy sí tenemos dos años dos años y con la música usted ¿cuántos años ya se le dio? quince o veinte años nuestra historia usted es el maestro acá entonces muchísimas gracias a ver vamos por acá con el más jovencito me parece buenas tardes ¿cómo estás? ¿cuál es su nombre? Miller Tamara Tamara ¿de dónde eres tú? Carhuaz Cacería Ocupampa Carhuaz así es ¿cuántos saludos para toda la gente linda carhuacina? especialmente para mi mamá Virginia Durán para mi papito lindo Hernán Tamara tocas el bajo electrónico ¿cuántos años ya? recién voy un año también toco en otro género yo también cuéntanos lo que es de la banda banda también sí un fondo más conocido como bajo yo también soltero, casado, viudo, divorciado o pisao soltero no creo que se haya sacado el anillo ¿no? no creo ¿no? no, claro manda saludos para la enamorada por favor para Marlene Robles ya ves por ahí te lo tenías guardadita y me dices soltero por Dios Dios mío muy bien muchísimas gracias ahí estuvimos presentando entonces a todos los integrantes de la orquesta show mix tentación Tingo que estuvieron con tu programa canto y estilo ustedes también por favor tal vez un saludito más a toda la familia algún pueblo distrito de todo el callejón de Guayla a bueno mayormente a toda la linda gente que nos sintoniza en distrito de Quillo después Huaraz y acá Carás y Caruás muchísimas gracias entonces con ellos estuvimos hoy día de gala visitándonos a nuestro programa canto y estilo no se pierdan nuestro programa ya saben amigos tu programa canto y estilo chao tu programa mi programa nuestro programa canto y estilo regional por supuesto esta orquesta que ya día tras día viene consagrando se nos han presentado novedades y por supuesto nos vamos a venir ya más adelante enterándonos de toda su trayectoria van a venir muchas más sorpresas me imagino canto y estilo preparándose con muchas más sorpresas y gracias gracias por favor gracias a todos nuestros amigos también de la orquesta show mix tentación de tingua nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos así que no se muevan y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos